Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World. Mundo, él es Gandy World. Si tú tuvieras una hija fresa mal creada, ¿qué harías con ella para corregirla? Más o menos desatarta la película de esta ocasión. Acompáñame, esto es Gandy World, mi nombre es Gandy y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película Lady Rancho. ¿Qué clase de shopping mortal fue ese, Camila? La niña no tiene límites. Se le va a pasar. A ver si topes que no voy a soplar en tu popote de esta vida, ¿no? Lady Jocho. Dirigida por Rafael Montero y escrita por Molo Alcocer Delano y Mineko Mori, es una película mexicana de comedia romance con una historia que nos presenta a Camila, una chica fresa, malcriada, superficial y que trata a todos como sus criados. Pero cuando ella se mete en problemas y el respectivo video se hace viral, sus padres deciden llevarla a su rancho para que aprenda a trabajar y a ganarse la comida. Claramente desde los avances se nota que la intención con esta película es la de divertir, con un tema que en los años recientes ha resaltado en las redes sociales, el cual es las ladies o hashtag ladies. Pero conforme avanza la historia vemos el intento de esta por dejar algo más, un mensaje de reivindicación, de tradición, de volver a las raíces y sobre todo la importancia del conocimiento y el trabajo para sobrevivir. Así es, en los avances no vemos mucho más que esta parte cómica. Y sí, la película no pierde ese tono, se mantiene fiel a la comedia, es una historia sencilla, ligera, pero que esos toques de temas importantes le aportan, sin dejar tampoco que el tema romántico interfiera en su mensaje, ni que estorbe en la evolución orgánica de la protagonista. Lo de la evolución orgánica apenas también se da, no es que se haya desarrollado enormemente al personaje, podemos ver el contraste de la vida que lleva esta chica en la ciudad, llena de excesos, fiestas, el alcohol, la superficialidad de la gente, y lo que sucede en el campo, con gente trabajadora, que hace equipo, que convive durante la comida. Igualmente, en el aspecto visual, al principio destacan las calles y los grandes edificios, la tecnología, las luces, y en el rancho los paisajes naturales, los animales, los insectos. Un aspecto que juega en contra es su cinematografía. No sé si se quiso dar un aspecto de que se estaba grabando mediante un celular y siguiendo a los personajes, o qué ocurrió ahí porque no se nota calidad, y a veces más que cine, parece comercial para televisión. En las actuaciones, con Danae Reynaud, sí parece que estamos viendo a una chica fresa natural, aunque de borracha tiene sus momentos buenos, pero otros en donde de pronto pierde el acento de ebria, y en general todos lo hacen bien de acuerdo al tono, solo de pronto parece que la dirección y la edición no se conjugaron del todo, y hay partes que se notan cortadas y pegadas sin gran fluidez, tanto visual como auditiva y actoral. Participan Juan Carlos Colombo, hasta Lea Robinson, José Meléndez, Renata Vaca, si por si no la reconoces, estuvo en que parió. En la música participan Diego Benliur, Héctor Ruiz, Juan Andrés Vergara, y Carlos Bertis, con variedad de composiciones que sí reiteran de más la parte cómica, pero que divide los estilos, uno para la ciudad y otro para el rancho. Entonces tenemos una película simple, superficial en el tratamiento de sus temas, que flaquea en varias ocasiones en su cinematografía, a pesar de mostrar bellos paisajes, deja olvidados a algunos personajes que si no existían no importaba mucho, como es el caso del interés romántico de la protagonista, pero fuera de eso, y de que en gran parte de la película se siente un vacío que hace falta algo más, es de tomar en cuenta para su valoración final, la importancia de su mensaje y la historia de reivindicación, donde la conexión con las raíces y las tradiciones, nos hacen poner los pies sobre la tierra, y valorar a los demás y lo que tenemos. Me gustó mucho la especie de metáfora que quisieron meter, sobre disfrutar lo que tienes y cuidar de ello, lo cual puede incluir tu casa, tu familia, tu hogar, tu país, disfruta de esta tierra que es tuya. ¡No mames! Yo no quiero estar en este lugar ni un día más, ¡lo odio! A ver, si topas vaquerito que no voy a tocar las boobies de las vacas, ¿no? ¡Fuck! ¿Hay algo que sepas hacer? Y mundo, cuéntame si tú ya viste esta película o si no la has visto, ¿qué esperas de ella? ¿Sí crees que tiene algo rescatable? Déjalo en los comentarios y ya sabes que me apoyas mucho si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, también dale like a este video si te gustó y si te sirvió, comparte una calificación para tener una idea de qué tanto le gustó al público, y vámonos, recuerda luchar por tus sueños y siempre ser un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Recuerda darle click a la campanita y seguirme en las redes sociales. Y mundo, recuerda que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Suscríbete al canal!